Y aquí para nosotros que vamos a hacer un lanzamiento de proyectiles hay ciertas cositas que nos vamos a tener presentes, por ejemplo, puedo conseguir el estudio que vamos a tener es la distancia que recorrió en el eje eje, o sea, esa distancia de eje se le llama R, como de recorrido. Recorrió en el eje eje, ese valor lo podemos calcular sin problema, y eso en bachillerato era una fórmula, a las distancias de eje, ¿eh? ¿Cuál es el trabajo de los otros ahora? Siempre deducir la fórmula, siempre llegar a la expresión para que si el ejercicio tiene números, bueno, normalmente no es el número. Podemos saber también que dependiendo de las condiciones iniciales, ¿cuál es el número de velocidad del ángulo? Puedo saber cuál es el tiempo duro, cuánto tiempo duro ese objeto en el aire. Puedo saber también, sin problema, cuál es la altura máxima, vamos a ver aquí, el H máximo. Y si parte desde el mismo punto y llega al mismo punto, el tiempo que llegó desde aquí hasta aquí, es el mismo tiempo que llegó desde aquí hasta acá, que no es la situación de hace rato que en el comercio de algo así. Ahora, son N cantidad de situaciones que vamos a estar trabajando, pero en principio nos vamos a enfocar en este. Ahora, nosotros para este tema, nos vamos a enfocar en cómo va a partir desde la aceleración, porque es algo que ya conocemos. Y vamos a tener como dato, aquí en este caso, la aceleración, el efecto de la aceleración lo vamos a tener, que también vamos a tener como dato, en principio, el módulo de la velocidad inicial, que sería el módulo con el que se puede disparar. Eso es asumiendo, digamos que eso se tiene, o podemos decir de una vez acá, que la velocidad inicial, si no le pongo techito, ya se asume que es una pidecia solamente el módulo, y podemos decir que el ángulo de inclinación también es conocido, ¿ok? Para simplemente sacar el componente de NX y Y. Ahora, la aceleración, vamos a enfocar un momentico de aceleración, si te agarras uno para otro, agarras lo que tú quieras, y lo lances, a lo largo de toda su trayectoria, hay algo que lo estés acelerando en el ejército, a lo largo de toda su trayectoria, hay algo que lo estés acelerando en el ejército, a lo largo de toda su trayectoria. En el ejército, me fui un poquito a dinámica, perdón. Aceleración en el principio, algo que está afectando la velocidad, está haciendo que se aumenta o que se diminue el ejército. En ese movimiento Que es lo único Que está haciendo Efecto Que está haciendo efecto sobre los datos La verdad Es lo único La verdad de eso no le da para nada No puedo seguir corrando por ahí Resulta que la aceleración Por ser un vector Tiene una componente en X Y tiene una componente en Y Resulta que la componente en X Para nosotros con un lanzamiento de proyectiles Es igual a cero Porque en X no se está moviendo nada O es que la pelota tiene una turbina Que está haciendo que se mueva en el trecho Un clip Una helices que haga que se mueva muy rápido En X no está pasando nada La aceleración está En el eje Y ¿Y quién es la componente Y de la aceleración? La gravedad Pasaba en el sistema de referencia que estoy colocando Pero X y Y Apuntando positivamente hacia allá La gravedad siempre apunta hacia abajo Por lo tanto Podemos decir que eso es Menos G En J Que es lo que estamos comentando allá Ahora Si eso es menos G en J Por si acaso Por si acaso Sin importar hacia donde Se esté moviendo esto Y donde esté Siempre la gravedad está apuntando hacia abajo ¿Ok? Y para toda esta trayectoria Hay un solo lugar Donde la gravedad La gravedad y la velocidad Son perpendiculares Recuerden que son dos vectores ¿No? En la altura máxima Perfecto Resulta que aquí en la altura máxima La velocidad es netamente horizontal ¿Cierto? Y la aceleración Es vertical Así que terminamos la aceleración Y así ya terminamos la resistencia en ese punto Vamos a colocar este B0 y el quito de este logro que les conocemos Aquí tenemos que Revolucionizar el dato Y en la altura Y aquí ya Solo esto tenemos esto Esto teóricamente Es clave Aquí de hecho Por allí hay un plan de estudio De todos los demás preguntarás El ejercicio es así Sin ningún dato No hay ningún número Sí ¿Hay eso que hace aquí Sin ningún dato? ¿Quién es bien? ¿Quién está bien? Por ejemplo ¿Hay la expresión O demuestra que la altura máxima Esta cosa? No, no Ahorita no Ahorita no Ahorita no Ahorita estamos haciendo el estudio De todo el sistema Ya Ahora Observen que la aceleración En este caso Esta solamente en Dirección J ¿Cierto? La velocidad inicial ¿Tengo velocidad inicial? Si Es un vector ¿Cierto? Aquí habría que hacer un poco de zoom Para entender que En este caso Lo que estamos teniendo Es algo así Y esto va a tener Lo que Me voy a cerrar aquí Una componente en X Y una componente en Y Si este ángulo es cortita La velocidad inicial La velocidad inicial Va a ser El V sub 0X En Y Más V sub 0Y En J ¿De acuerdo? Resulta que Si yo ya tengo la aceleración Y yo les comenté ayer Que si tengo la posición A derivar Tengo la velocidad A derivar Tengo la aceleración Si la aceleración La integro Tengo la velocidad ¿Cierto? Y si integro la velocidad Tengo la posición Si yo integro este par Voy a tener Voy a tener ¿Qué? La velocidad ¿Ok? Ahora Al integrar este par ¿Qué tengo yo? Solamente una componente en J Hay componente en X No hay componente en X ¿Cuál va a ser la componente en X En este caso? La componente de la velocidad inicial En otras palabras La velocidad inicial en X Que tú imprimes desde un principio Va a ser la misma siempre A lo largo del otro camino Va a ser Para no hacer más fallas Ya Yo tengo esto Con buen movimiento Aquí cuando tengo el vector Velocidad inicial Tengo una componente en X Tengo una componente en Y ¿Cierto? Cuando esté aquí situado La componente en X Va a ser la misma Va a ser la misma La componente en Y Ahora es más pequeña Y la velocidad ¿Cuándo hace Y? La velocidad va disminuyendo Se hace cero en Y Y empieza a caer Pero en X Siempre va a ser la misma Cuando llego a este punto En Y Se hace cero Pero en X Se mantiene Y Es esta misma Que tengo desde el principio ¿Ok? Y por no tener componente en Y La velocidad Que haría en este caso Ahora Cuando estoy situado acá Tengo una velocidad en X Y ahora la velocidad en Y Y Y ahora la velocidad en Y Cambia de sentido Y que hacia donde apunta La suma de todos los vectores Hacia allá Que sería la velocidad Cuando llego al punto Más bajo Más bajo La velocidad en 0 ¿Verdad? Voy a tener al final aquí Una velocidad que apunta hacia allá Que en Y Sería algo así Y en X Sigue siendo la misma En esta definición Entonces Vean como en X Se va manteniendo Pero en Y Va a disminuir Y también El que sube El que cambia de sentido Es igual Pero no siempre estaría en Y Porque la gravedad es El momento en que sale Haciendo efecto en el objeto En que componente Hace efecto Solo en Y ¿Cierto? Exacto Ok Y las obras que tengo allí Son las componentes de la velocidad Ah Ok Que suman No, vamos a adelantar la aceleración No Ah, ya hay aceleración Si quieres colocar la aceleración allí En este punto La aceleración es menos Y Y en este punto La aceleración es menos Y Exacto Exacto Y en este punto Ya Va en el sentido de Y Y ya En el sentido de Y Pero la aceleración Siempre es un vector Que va siempre estar contando su obra Exacto Ok Todos esos son detallitos técnicos Allí ve De cómo se va transformando A lo largo de toda la trayectoria La velocidad Y la aceleración Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres Es la respuesta A la pregunta que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar ¿Qué? 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 ¿Qué?